¿Te gustaría llevarte todos estos cuatro jabones? Sí, lo mejor de todo, sin cupones digitales, a dos dólares, lo escuchaste bien, a dos dólares, sin cupones digitales. Déjame mostrarte cómo te puedes ahorrar muchísimo dinero, mira, estos cuatro jabones a dos dólares, sin cupones digitales. Mira, la oferta está muy sencilla, está facilísima, solo tienes que agarrar, comprarlos y ya. Son en estos down que tienen un precio regular de $5.49, pero esta semana está buenísima la promoción que costa $10 dólares por cuatro productos. Lo mejor de todo, sin cupones digitales, así que nos llevamos cuatro productos de estos. Vamos a hacer las cuentas para que veas cuánto te va a salir cada uno, está bien fácil, mira, son $10 dólares. Y lo vamos a dividir entre cuatro productos, es a $2.50 cada uno, cuando su precio regular es de $5.49, pero ahorita a $2.50. 50% de descuento y lo mejor de todo, sin cupones digitales. ¿Qué te pareció la oferta? Yo ya me los llevo. Pues dije, no, los vi, $2.50 sin saber cuponear, que el usar de los cupones luego que ni sabe cuponear, pues lo llevo. Así es, a $2.50 cada uno, sin cupones digitales, una de las mejores ofertas esta semana. También si no sabes usar cupones digitales o son tus primeros videos, no te preocupes. Ve a hacerlo y vas a decir, ya soy un cuponero y una cuponera experta. Recuerda que es en Walgreens a partir de 30 de junio hasta julio 6. No te olvides de regalarme una compartida y un corazoncito para que, mira, todos tus familiares se lleven todos estos jabones súper baratos aquí en Walgreens. Recuerda que puedes pagar con Cash Reward y Register Reward y Catalinas en esta compra para que no utilices tanto de tu bolsa. Mira, jabones súper baratos aquí en Walgreens. He tenido muchas preguntas que qué es una Catalina o un Register Reward. Si es lo mismo o no, también qué es un perk. Mira, te voy a explicar. La Catalina o Register Reward es la recompensa que nos da Walgreens después de que compramos cualquiera de sus ofertas. Te puedo decir que un jabón, pero depende porque cada semana hay algo que se llama la weekly ad, que nos dan las ofertas. Como en la vieja escuela, ¿no? De que dabas el folleto que te lo mandaban y que, ay, mira, ¿cuál es esto? Pero pues ahora ya sabes que todo es electrónico. Se llama weekly ad. Por ejemplo, esta semana están los Palmolive, ¿no? O los jabones. Que compras dos y te dan dos dólares de Register Reward o Catalina. Más los cupones digitales. Eso significa que cuando dice, bueno, you buy two y cuando compras dos, te dan una recompensa o Register Reward o Catalina de dos dólares. Eso significa que cuando tú vas a la caja, pagas. Ya pagas con el tarjetazo, cash, lo que tú quieras. Pagas y te dan, te imprime así. Así, el baile como el baile del robot, el baile del robot, el zar de los cupones, el zar del robot. Pero así bailas porque ya te salió lo fuerte. Dices, sí, me salió como lo vi en el video. Así. Esa es la recompensa después de que compras los productos. Pero te digo, puede variar hoy. Puede ser el ole, puede ser un desodorante, puede ser un jaboncito, las sodas. Ahora sí, que lo que tú quieras o lo que esté en la semana. Y eso es la recompensa después de que hacemos los productos, los compramos y nos dan las recompensas. Ahora, ¿en qué puedo gastarlo? Pues tú lo puedes gastar en lo que tú quieras. Es decir, quieres un jaboncito, una soda, un desodorante, para que no vuela mal el zar de los cupones. Que para una agüita, que ahorita están a precio a 1.99. Buenísima su oferta. Ya viste a ver el video. Pásalo a ver porque está buenísima esta oferta. Ya ven el summer, el verano. Está fuertísimo el calor. Y ahora sí, que duro están esos engranes. Así como en los inmunos. Así de, así. Está facilísimo. Y está muy buena su oferta. Gracias.